Me han venido a restar en este mismo día Se me acusa de amarte de más, vida mía Dicen que no es normal que se ame tan profundo Quieren investigarme si llegué de otro mundo Me llevan en un carro, rumbo a no sé qué parte Como el bicho más raro por mi forma de amarte Se me acusa de ser demasiado romántico Que no tengo derecho a sentir lo que siento Y es que yo no puedo amarte como se ama ninguna No es que yo sea de Marte ni que ayer de la Luna Lo que pasa es que a un ángel vuelvo y se lo repito No hay más forma de amarle, solamente un poquito Me han venido a restar, voy atado y ya ciegas Se me acusa de amarte más que a nadie en la Tierra Me sacaron descanso, me vendaron los ojos Se me acusa de amarte más que a nadie en la Tierra Dicen que soy un loco Me llevan en un carro, rumbo a no sé qué parte Como el bicho más raro por mi forma de amarte Se me acusa de ser demasiado romántico Que no tengo derecho a sentir lo que siento Y es que yo no puedo amarte como se ama ninguna No es que yo sea de Marte ni que ayer de la Luna Lo que pasa es que a un ángel vuelvo y se lo repito No hay más forma de amarle, solamente un poquito Me han venido a restar, voy atado y ya ciegas Se me acusa de amarte más que a nadie en la Tierra Me sacaron descanso, me vendaron los ojos Se me acusa de falso Dicen que soy un loco 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 Dicen que soy un loco